Antes lo habían anunciado, no permitirían la entrada a la directora de la escuela primaria Felipe Calderón, ubicada en la colonia San Ramón. Las madres de familia piden un cese al supuesto maltrato de la directora Lidia Trujillo Carrizales. Sí, dejamos entrar pero hasta que la directora se fue, porque quedamos en acuerdo con lo de jurídico y de CET que no iba a regresar ella. ¿Por qué? El motivo es por el maltrato a los niños principalmente, por eso este cartel, no somos animales para que nos trenen los dedos y mucho menos a los niños. O sea, ¿para qué? No tienen la paciencia para ser directora. Muchos papás les gritó a las maestras, a una maestra porque sacó a los niños 10 minutos antes, que son los de primero. Se supone que los niños de primero salen primero porque están chiquillos, entonces la regañó, la corrió a la maestra Gaby. La directora tan solo tiene un mes en la institución y las quejas son múltiples. Los inconformes padres de familia dirigieron el caso a las autoridades y esta fue la respuesta. Dar un plazo para que estuviera en jurídico y que de ahí ellos iban a tomar la mejor decisión que les correspondiera a los niños para evitar el maltrato. Ayer nos dicen en la tarde que la directora no va a dejar de venir, que ella se presenta hoy a trabajar normalmente porque en el jurídico se le dio otra oportunidad. Cosa que nosotros como padres de familia no queremos. ¿Por qué? Porque maltrata a nuestros hijos y en muchas ocasiones les ha quitado el lonche. O sea, vamos de acuerdo que hay muchas mamás que trabajan y que por lo mismo que trabajan no pueden traer un lonche saludable, como ella quiere tortilla integral y no la dejamos entrar hoy. El ingreso de Liliana Trujillo fue impedido por las madres de familia este viernes. De hecho, la maestra se retiró del lugar. Los inconformes amenazaron con cerrar vialidades y para la semana entrante no se les da solución a la solicitud. En el interior de la escuela se encontraba la inspectora de la zona. Aunque se pidió su versión de los hechos, la funcionaria desistió a emitir alguna declaración. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó Enrique Hurtado.